Estamos en otro templo, eso está cerca a la casa del abuelo de mi esposo, también es un templo muy famoso, voy a filmarlo todo como llegamos, del señor Dulga, para los que saben los nombres de los dioses, yo en realidad solamente sé los más famosos, pero este no lo conozco, no lo conozco. Vamos a comprar flores, como ya saben siempre hay que comprar flores para ofrecerle al templo. Estamos eligiendo las flores. Las escaleras, con cuidado siempre. Tengo que sacar los zapatos. Tengo que caminar todo eso sin zapatos, la verdad que el piso es bien durito, a mí me duele, pero para ellos es normal. A mí me duele los pies, pero para ellos es normal caminar así, como todavía estaba acostumbrado, lo hacen siempre. Solo algo, ¿eh? Está muy bueno. No, 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 no. Muy bien. ¿Le gewecitra? Vamos a ver. Peque. Ven, ven, ven. Ven, ven. ¿Cómo lo que tenemos que caminar sin zapato? ¿Cómo lo que tenemos que caminar? ¿También? ¿Prakash, ahí es el precibo que marcaron Jotl? ¿Es él? ¿Es él? ¡Sí, él es! ¡Eres el rey, el rey, el rey. ¡Eres el rey, el rey. Pero este es el rey. ¡Como, este rey. ¡Eres el 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 rey.